muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan en aerodiagnostics un pequeño vídeo informativo le acabo de poner esta batería dura las gol ok esta camioneta no se ve no se aprecia están las letras abajo amarilla porque quiero hacer este vídeo ahorita van a ver el por qué algo tan simple como cambiar una batería resulta que ya no es tan simple así que ahorita voy a tratar de mostrarles de qué se trata el show ok vamos a ponerle la llave ponemos la llave service función nos vamos a ir a bueno lo tiene como bater y machín vamos a ponerle aquí dice que dice que para resetear la batería del carro ok base la sección a la información original acerca de de insuficiente de carga eléctrica de la batería no sé qué y le hace match a la batería nuevamente los monitores basados en la información actual de la batería vamos a ponerle ok vamos a ver qué hace quiero ver qué onda con esto ahorita les platico si no funciona por favor hágase hágalo de manera de diagnóstico normal ok le vamos a poner que es un y en así nos dice chevrolet entonces tiene que ser gm switch on ok le ponemos automáticamente que lo busque quieres leer el bing si poner la ignición hacia ok es este el modelo si 2020 de silberado 4.3 ok quito la luz los llantas son dos es dulce razón dos atrás o una sola llanta una sola llanta atrás trailer lighting control mollo no le veo para traer así que le voy a poner que no esté aquí ya no si trae pues trae ese si trae ese debería traer por traerle vamos a poner que sí ok bate backup battery timer reset ok comando el este y le ponemos dice ya se el recetió éxito ok no voy a salir ahora estoy haciendo esto por una cosa les voy a explicar ahorita no más para algo miren vamos a aprovechar me lo quito la llave la prendo ok déjenme les comparto no estoy bien por ciento 100% seguro si esta función era la la necesitaba la camioneta o no pero a partir de cierto año me gusta buscarles a y que haga lo que tenga que hacer aquí ok va a borrar los monitores lo que tiene grabado de la batería la condición de la batería el voltaje que estaba representando y todo eso porque porque ya me ha pasado muchachos específicamente me acuerdo en un malibú 2018 que me lo trajo una persona dijo y es que me le cambiaron la batería en la tienda y ahora me prendo el chequeñen y luego me sale en veces se me prende la batería y no sé qué es el otro pues ya pasa así o sea ya sucede en estas cosas en veces no se han fijado que en otros escáneres que les ha mostrado este desea bater y machín pero tú dice bater y reset porque resulta que tienen esa función muchachos hay que ahora resetear la batería miren déjenme les muestro algo aquí me mandé esta imagen para acá chequen le estaba dando precios al dueño le estaba mostrando las opciones pero chequen lo que dice aquí requiere instalación profesional en el y te lo pone en letras grandes no trates de instalar batería en este vehículo la instalación puede tomar hasta 45 minutos y no sé qué yo sé qué y que esto y que el otro y que fue para allá y que fue para acá ok yo también le puse una de tres años de garantía pero chequen o sea te lo ponen hasta con letras grandes requiere instalación por un profesional no o sea no no lo hagas no atentes ponerle baterías a este vehículo así nomás porque si les digo que ya me pasó en esa ocasión de esa persona que vino conmigo es que me prende la luz del chequeñen y me prende la luz de la batería y el carro hace cosas raras y que no sé qué no lo hacía antes y también a años atrás nos tocó una vez nos llegaba un carro también y ese carro un carro raro un italiano creo un alfa romeo o algo así un julia o no sé qué cosa una cosa extraña extraña y también nos llegó con todas las luces del del tablero prendidas todas las luces y y hacía cosas bien locas no funcionaban los dos ventanas y no sé qué cosa un relajo y luego le preguntamos pero pues que le hicieron dijo es que nomás le cambiaron la pila aquí en la tienda dijo y a partir le cambiaron le cambiaron la batería empezó a hacer eso porque les menciono esto porque como dice aquí ya no o sea ya no está fácil muchas veces y como les menciono con esa malibu tienes que hacer el reseteo de las baterías porque si no luego te dan problemas ya estos carros también locos yo renuncio a el otro no ya renuncio no es que ya no ya no puedes simplemente cambiar una batería por cierto les voy a dar un consejo ya no usen eso a medio de que bueno voy a ver si está cargando la batería dejas tu camioneta de estas dos carros nuevos y lo desconectas y dices ahí no se apagó pues si está funcionando si está funcionando el alternador y luego lo vuelva a conectar te arriesgas al hacer algo así a quemar la computadora porque ya en la mayoría de carros nuevos la computadora controla el alternador ves entonces cuando tú lo desconectas muy probablemente se debe apagar si no se te apaga cuando tú lo vuelvas a conectar para atrás te arriesgas bastante que esas cambios de voltaje tan bruscos la computadora siga es que pasó aquí le dañes el driver y al rato ya no cargó ya no está cargando ahora si ya no está cargando pero porque la computadora la que más te y si bien te va y nada más es eso porque puedes quemar cantidad de módulos al hacer eso de desconectar la batería y volver a conectarla ya no lo hagan por favor en carros nuevos ya no hagan eso se acabaron esos tiempos de los carros viejos que se podía ok es un consejo que les doy al que lo quiera tomar obviamente el que no pues no hagan lo que hagan lo de hecho me ha tocado ver gente en youtube mecánicos que lo hacen pero pues ya es cosa de ellos al día que se meten un broncón nada así a ver qué va a pasar si van a resolverle a los clientes así que bueno muchachos eso era todo solamente para decirles tengan cuidado ves no se metan en problemas nomás de okis y a ustedes también como dueños igual no se metan en problemas y okis si no crees tú que sea buena idea cambiarla o ves muchos cables y esto y lo otro lo que sea miren evítense problemas llévense a un lugar que se las cambien que les hagan esto el reseteo de la batería y para que no vayan a tener problemas porque les digo que si pasa muchachos si pasa les ponen la batería en algún otro lugar las prenden y pum aparecen arbolitos de navidad la luz de la batería y esto y lo otro y no nombre es un problema no se diga más les diré muchas gracias por estar acompañando en cada una de mis plan en aventuras aún en estos pequeños vídeos que se trata de darles consejos pero consejos que sé que más de alguno le vas a ayudar ahora sí me voy este momento es amigo el pan y se despide y les dice bueno hoy